Desde Producciones, Latino Mix y Prueba Producciones Aquí nos vienen otra vez Cantando y haciéndoles bailar a mi gente linda ¡Así! Hasta mañana, que Dios le pague Hasta el otro año, que Dios le pague Ya me estoy yendo, agradeciendo Por el cariño que me han brindado Ya me estoy yendo, agradeciendo Por el cariño que me han brindado Y con esta canción me voy Pero sé que volveré con más fuerza que nunca Y agradeciendo de todo corazón A mi gente linda que ha bailado y ha gozado ¡Gracias de todo corazón! Y agradeciendo a Latino Mix, el Cholerito, escúchalo bien Por más distante que yo me vaya Por más distante que yo me encuentre Nunca podría de ti olvidarme Porque tu amor es inolvidable Nunca podría de ti olvidarme Porque tu amor es inolvidable ¡Eso, vea! ¡Está matiendo, está matiendo! Tanto la partida Sacando polvo de suelo Si es que tú quieres que yo regrese Si es que tú quieres que yo regrese Irás buscando, pues preguntando En donde quiera que yo me encuentre Irás buscando, pues preguntando En donde quiera que yo me encuentre ¡Eso! Y para mi chauvercito carantino Francisco González Cuidado con las curvas, compa Y cuidado Maneje bien, maneje bien ¡Así! Hasta mañana, que Dios te pague Hasta el otro año, que Dios te pague Ya me estoy yendo, agradeciendo Por el cariño que me han brindado Ya me estoy yendo, agradeciendo Por el cariño que me han brindado Y agradeciendo a todas las empresas Radio, prensa y televisión ¡Gracias amigos! Agarrando la parejitito ¡No se ve la vueltita, se baila! ¡Así! Por más distante que yo me vaya Por más distante que yo me encuentre Nunca podría de ti olvidarme Porque tu amor es inolvidable Nunca podría de ti olvidarme Porque tu amor es inolvidable ¡Eso! ¡Bailamos! ¡Chuña bien! ¡Chuña bien! ¡Y un saludazo a Jens Balbox, chicos! ¡Abelardita Bandeo! ¡Cuidado con las curvas, compaí! ¡Maneje bien! ¡Maneje bien! ¡Ay, no más!